¿Sí se puede hacer ahora ahí la presentación o la información de este nuevo ejemplo? ¿Este documento de Word me avisa? Sí. ¿Ya? Muy bien. Miren, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué se trata el ejemplo? Entonces, la idea es que vamos a tratar de tener una aplicación que permita definir la forma en que los usuarios se podrán autentificar con dicha aplicación. ¿Cuál es la idea? La idea es que de entrada nuestros clientes nos dicen que el método de autentificación, si quieren verlo así, con el que quieren autentificarse, al sistema. Nosotros, como vemos la imagen, vamos a tener tres formas para autentificarnos. Claro, pero esto también hay que tener claro que nos deja la aplicación en claro que si nosotros tenemos otra forma de autentificarnos, podemos seguirlo incrementando para que el cliente tenga más posibilidades. Entonces, ¿cuáles son los métodos de autentificación? ¿Qué puede tener el usuario? ¿Cuáles son las estrategias, digámosle así? ¿El usuario puede ocupar para esta autentificación? ¿O qué técnicas o métodos de autentificación soportaría en principio nuestro sistema? Una autentificación llamada XML authentication está, como dice ahí, va a permitir al administrador, de alguna forma, autentificar los usuarios mediante un archivo XML. es decir, que va a leer la información de los usuarios a través de un archivo XML. Va a revisar esa información, nosotros vamos a leer el archivo XML y a identificar si existe ese usuario, puede dar paso a la autentificación. La idea aquí es autentificarse al sistema. Hay tres métodos de autentificarse, o tres estrategias. La una que acabamos de mencionar, que es a través de un archivo XML y que le vamos a llamar XML authentication. Otra va a ser, o otro método de autentificación, en cambio, va a ser a través de una base de datos, SQL. En nuestro caso, vamos a ocupar MySQL y vamos a hacer toda la lógica de conexión para permitirnos trabajar o ingresar a la parte de lo que es la autentificación de este método. Entonces, aquí permite que los usuarios, mediante este registro, en esta base de datos, en una tabla de base de datos, puedan justamente verificarse su autentificación. Otra, en cambio, lo vamos a definir como una autentificación a través de memoria. Entonces, aquí igual, permite que los usuarios ingresen o se den de alta mediante la simulación de que esta información está guardada en memoria del programa. Entonces, miren, aquí tenemos tres tipos de autentificaciones, como ven en la gráfica. Hay que tomar en cuenta aquí en nuestro programa, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar en cuenta que la autentificación se realiza mediante igual, un usuario y una contraseña. Y este autentificador nos debería indicar, además, cuando ya ingresemos, qué rol tiene el usuario dentro de la aplicación. Esa es la idea un poco también fundamental de esta aplicación. Nos autentificamos y nos diga que se autentificó tal persona, cuál es el rol de su usuario. Entonces, ¿qué significa? Que en nuestra información también vamos a definir el rol del usuario. Un administrador, gerente, lo que sea, no, ger o yo qué sé. Entonces, la idea es que la aplicación debe indicar en tiempo de ejecución, el usuario debe escoger el método de autentificación que desea utilizar para loggearse dentro del sistema. Estas son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Nuestro, nuestro, en nuestro sistema. Entonces, la imagen, estamos apreciando. Están los escenarios de autentificación. Claro, este es el escenario sin utilizar un patrón. ¿Ok? ¿Ven cómo es el escenario? Entonces, aquí tenemos tres proveedores de autentificación disponibles. XML, memoria y una base de datos. Una forma, si nos damos cuenta, todos están enmarcados en una misma interfaz, ¿no? Digámosle así, todos implementan la misma interfaz. Sin embargo, podemos identificar que esto, este estructura inicial, presentaría algunos problemas. Primero, el cliente debería estar atento cuando la estrategia de autentificación cambia con el fin de utilizar el proveedor que el cliente quiere. Un proveedor distinto, dependiendo de lo que el cliente quiere. Primero. Entonces, el cliente debe estar atento, ¿no? En ese sentido. Segundo. Es necesario que, en esta estructura o estructurado de esta forma, es necesario conocer las implementaciones concretas utilizadas para realizar la autentificación. Entonces, el cliente debe saber cómo están implementadas, porque si quiero hacer algún cambio en eso, pues tendría que estar atento de que mi algoritmo de autentificación va a cambiar en función de estas estructuras que yo tengo o estos tres proveedores que yo tengo. Entonces, aquí va a ser medio complicado notificar o no vamos a poder notificar al cliente en tiempo de ejecución para indicarle las nuevas estrategias que es que yo quiero una nueva estrategia. El cuarto problema, yo diría uno de los más importantes que se daría según esta estructura, es que tendríamos que configurar al cliente cada vez que nosotros queremos aumentar una nueva estrategia o un nuevo proveedor. Para que, claro, el usuario, en el momento que escoja esa nueva estrategia, le podamos justamente dar gas o autentificarse. Por ejemplo, que quiera autentificarse por un servidor LDA o cualquier otro tipo de servidor o un servidor web o web services. Entonces, ahí tendríamos que volver a cambiar toda la estructura del cliente. Entonces, esta inicialmente sería una estructura según patrón. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tener esto. Esta es la solución. Que nosotros hagamos una autentificación pero utilizando un patrón estrategia. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es encapsular esto a través de un patrón justamente o a través de esta metodología del patrón de diseño estrategia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que esta implementación va a soportar varios tipos de autentificaciones. La idea es que cuando utilicemos este patrón dejemos preparado esta aplicación o lista la aplicación para soportar primero nuevas implementaciones, nuevos proveedores. Entonces, ¿qué estamos viendo? Aquí debemos tomar en cuenta la necesidad de crear nuevos componentes que permitan crear estrategias de autentificación diferentes van a permitirse en esta estructura. Entonces, la idea es que nosotros podamos tenerlos o encapsularlos toda esta necesidad de autentificación en un contexto, ¿no? ¿Cuál es en nuestro caso en esta estructura el contexto? En nuestro caso, el contexto será esta autentificación provider el que tenemos aquí. Entonces, es como que encapsula todo en un solo módulo. El autentificación provider es el que tiene digámosle así esa estrategia a utilizar para dicha autentificación. Claro, dependiendo de qué método yo escoja, yo voy a tener una estrategia en particular o un algoritmo en particular. Entonces, este autentificación provider va a ser nuestro contexto es el que delegará la responsabilidad de autentificación a nuestras estrategias particulares previamente definidas o escogidas por el cliente. Entonces, nuestra autentificación provider es el como que encapsula toda la parte de los algoritmos o de estas estrategias en particulares. Algo muy importante, este contexto de autentificación provider que es nuestro contexto permitirá también el intercambio de estrategias en tiempo de ejecución. Yo me cambie de una estrategia a otra. La idea es eso en nuestra aplicación. Si no puedo loguearme por una de las estrategias o por uno de los métodos de autentificación el usuario puede escoger otro método de autentificación para poderse loguear y dar de alta justamente a su usuario. Entonces esa es un poco la idea de lo que representa esta imagen. Entonces eso es lo que haría este autentificación provider. Es el encargado de realizar la autentificación de usuario por medio de una estrategia establecida. Aquí en el autentificación provider hay una estrategia establecida. Es la estrategia común para todos. Sin embargo ya vamos a ver que va a delegar la parte de autentificación cada una de las estrategias en particulares. Tenemos la XML authentication cuando le interese al cliente loggearse a través de justamente un archivo XML entonces podemos observar que también tiene la posibilidad de escoger cualquiera de las otras estrategias ¿no? Es decir una estrategia por SQL nosotros lo vamos a hacer a través de MySQL entonces le dirá cuál es en ese caso escoger esa estrategia y claro implementación del algoritmo es completamente diferente a la a la parte de leer los datos digámosle así de un documento XML entonces poder intercambiar entre las diferentes estrategias de autentificación va a tener grandes ventajas primero que el cliente no entenderá el cambio de implementación o no se dará cuenta del cambio de implementación y otra es que si cambia la estrategia esto no le afectará en nada o no afecta nada a este a este contexto a este autentificación provider que nosotros tenemos en imagen porque cada una de las implementaciones es justamente diferente y esa es la idea de este patrón proxy delegar la implementación de cada una de las estrategias de esta subcases y aquí tenemos la posibilidad de agregar nuevas estrategias de autentificación el cliente no tiene ni que preocuparse simplemente nosotros identificaremos o a través del autentificación provider le diremos que escoge esa nueva estrategia entonces ahí miren la imagen diferente a lo a lo que inicialmente está planteado entonces aquí el cliente identifica de forma directa cuál es el tema de la de la estrategia que escoge entonces y claro en el cliente tendré que hacer toda la lógica de identificar cómo yo haría la parte de la autentificación entonces aquí lo hacemos a través de este contexto y es el que se encarga de tener esa estrategia establecida pero además de eso delegar la implementación a cada una de las estrategias en particular ya entonces bueno vamos a ver cómo vamos a implementar entonces esa solución estamos identificando en este momento entonces en esta imagen podemos ver las principales clases porque vamos a utilizar otras clases que nos van a ayudar a la parte de implementar las estrategias de lectura de información en cada una de estos proveedores donde están los usuarios justamente definidos sin embargo aquí tenemos las clases principales que vamos a utilizar dentro del proyecto y estamos viendo su relación en precios entonces vamos a ir identificando cada una de ellas una parte tenemos la interfaz y autentificación estrategia que es la que se deberá o que deberá implementar todas las estrategias de autentificación nuestras clases concretas de autentificación por un lado va a estar la SQL autentificación provider o un memory autentificación provider y XML autentificación provider estas son mis estrategias concretas no entonces todas estas van a estar o se van a implementar a través de esta interfaz como lo que hemos visto entonces aquí en cada una o más bien en esta interfaz se define el método autentificación o autentificarse claro que será implementado su cuerpo en cada una de las clases concretas permite sirve para determinar si el usuario se pudo autentificar y además de eso determinar el rol al que pertenece ahora nos vamos a apoyar en una clase llamada como lo hemos puesto aquí que se llama principal y esta clase principal va a ser utilizada para nada más presentar la información de la autentificación del usuario y nada más es eso ahí vamos a ver que lo que vamos a tener es que me presenta qué usuario se autentificó entonces nada más es una clase esta en la que podemos ir identificando que nos permite representar esa autentificación la representación de la autentificación y y que nos permita sacar cuál es el usuario que se se autentificó y cuál es el rol de su usuario entonces un poco todas esas clases van a basarse en esta clase principal para representar ese autentificó nada más entonces ahí tenemos esa clase también que lo vamos a utilizar luego vamos a tener la autentificación probable este va a ser la clase que digamos que es todo lo lo grueso del patrón esta es de la clase contexto no entonces esta es la clase que utilizamos para llevar a cabo la autentificación esa autentificación definida digamos así entonces qué podemos ver en esta estructura podemos ver que esta clase tiene una referencia hacia una autentificación hacia una de las estrategias de autentificación entonces ya sabemos ese parámetro entonces este parámetro la idea es que me permita indicar cuál es la estrategia que de autentificación que se llevará a cabo entonces ahí tenemos entonces el método set autentification es el que va a definir cuál es la estrategia la que vamos a escoger y bueno el authenticate va a ser el proceso de justamente generar la autentificación definida en esta parte esa es un poco la idea entonces en esta clase de contexto el set autentification es la que utilizará digámosle así para cambiar la estrategia de autentificación en tiempo de ejecución que nosotros le vamos a decir a través de este método y que nosotros de pronto incluso le hemos hecho con el constructor de esta clase y es donde vamos a decirle qué es la estrategia cambiar cuando cambiamos la estrategia más que le mandamos aquí y la autentiqui como decimos es el método que utilizará el cliente para llevar a cabo la autentificación de alguna forma sabemos que este método delega esa tarea cada una de las estrategias en particular este es el método que le dice cada una de las estrategias de las clases o de las estrategias concretas de legal para que hagan ese proceso de autentificación ya bueno y vamos a ir viendo cada una de las estrategias en particulares por ejemplo la own memory autentification la clase que representa la estrategia de autentificación con un usuario memoria y así cada una de ellas bueno entonces en realidad la implementación de este proceso es un proyecto muy extenso en realidad es bastante definido ¿no? entonces para tratar de evitar todo el proceso de creación vamos a generarlo de una forma diferente primero yo en la plataforma en la plataforma les he propuesto justamente pongámosle así en el segundo parcial todo el proyecto para que ustedes partamos no de cero sino vayamos acoplando a lo que necesitamos y vayamos explicando de qué se trata el proyecto ¿ok? entonces aquí tienen el ejemplo autentification lo que van a hacer es por favor descargarse descargarse esta parte entonces le va a dar clic les van a descargar un zip de todo el proyecto ya permítanme un rato descarguense por favor el zip de todo el proyecto ya le van a descargar el zip de todo el proyecto le dicen si tienen inconvenientes con la parte de la descarga por favor una vez que ya se hayan descargado vamos a la carpeta vamos a descomprimir la carpeta lo cierto vamos a descomprimir la carpeta lo extraemos todo la carpeta claro dentro de esa carpeta perdón está el nombre del proyecto la carpeta del proyecto entonces bueno ¿qué vamos a hacer? vamos a dar clic derecho vamos a copiar o cortarle como sea nos vamos a la carpeta por defecto donde está el proyecto ¿no? o donde están más bien los proyectos de NetBeans Project yo lo tengo en documentos ahí está NetBeans Project te pego ¿ven? lo pegan por favor ¿ya? vamos a tratar de importar de la forma más rápida una vez que ya tengamos el proyecto lo vamos a hacer vamos a abrir nuestro Apache NetBeans vamos a abrir entonces no vamos a partir de cero porque es un tema un proyecto extenso así que bueno una vez que ya estemos en NetBeans Project vamos a ir al file y vamos a abrir nuestro proyecto Open Project ¿ok? entonces vamos a buscar nuestra carpeta que diga Authentification Strategy bueno no es un proyecto desarrollado a través de Maven sino a través de Ant es un poco una estructura digámosle así una librería que tiene todos los procesos de compilación o todos los archivos de compilación y todo lo demás de forma más sencilla incluso para el tema de cargar las librerías que necesitamos ¿ok? listo entonces vamos a a escogerlo vamos a poner Open Project ¿ok? y se les va a abrir la parte del proyecto o se les va a cargar el proyecto en su net me avisan si tienen inconvenientes por favor si hay alguna inquietud yo quiero irle viendo que ustedes también implementen porque este este ejemplarización es yo diríamos una aplicación muy real de lo que podemos ir implementando en la parte de este tipo de patrón entonces vamos a ver de qué se trata el proyecto este proyecto lo hemos tratado primero de modularizar en algunos paquetes ¿ok? ¿cómo nos definía el proyecto? miren que de entrada nosotros vamos a tener incluso o vamos a tratar de de como es de involucrar otro tipo de archivos archivos nos permitan como dice aquí nos vamos acá archivos de tipo properties estos archivos llamados propiedades y corresponden clases de archivos nada más de texto ¿no? entonces miren que incluso esto es lo que van a permitirnos es justamente cargar información sobre el proyecto nosotros lo vamos a utilizar para este motivo y Java son utilizados generalmente para almacenar parámetros de configuración de acceso por ejemplo a nuestra base de datos entonces ustedes se van a dar cuenta que en esta en esta meta info de paso es un paquete de información de dos archivos un archivo que me permite tener los parámetros de configuración del tema de el acceso a nuestra base de datos de configuración de nuestro acceso a base de datos y por otra parte en este paquete de información también he incluido un archivo xml y que ya vamos a ir lo definiendo además de eso tenemos la parte de la autentifique del digamosle así del paquete donde está el la clase principal la del cliente sobre la que vamos a hacer las peticiones de estrategias tenemos la implementación donde tenemos tres clases tenemos la clase o la interfaz donde a través de la cual se implementan las las estrategias concretas tenemos el contexto al que hemos llamado identificación provider tenemos esa clase principal que me habíamos dicho que nos va a servir para nada más representar cada una de las estrategias de autentificación tenemos los proveedores digamosle así que los proveedores vienen a ser justamente nuestros proveedores de autentificación y aquí están las estrategias en particular y por el último tenemos un un paquete útil en este paquete útil perdón lo que vamos a tener es las este digamosle así utilidades las utilidades que nos van a permitir desarrollar toda la lógica las estrategias en particulares entonces a grosso modo así se define nuestro proyecto o así está estructurado nuestro proyecto vamos a tratar de ir explicando cada una de ellas cómo lo vamos a ir utilizando en nuestra estructura esa es un poco la idea entonces ¿qué vamos a comenzar? vamos a comenzar por identificar que lo que tenemos que establecer es en nuestra estructura primero en el mismo orden que habíamos hecho el proyecto anterior casi algo parecido por ejemplo ¿qué tenemos primero? la interfaz entonces tenemos en el paquete de implementación tenemos esta esta interfaz que se llama e-authentification strategy entonces ¿qué tenemos en este paquete? en este paquete podemos observar tenemos justamente la interfaz e-authentification strategy es a la través de la cual se van a implementar las estrategias concretas entonces ¿qué tenemos? tenemos un método llamado autentificarse para podernos autentificar necesitamos mandarle el usuario o el nombre del usuario y el páscone eso es lo que mandamos entonces este método exacto se va a implementar en cada una de las estrategias particulares entonces paso a las estrategias particulares ¿cuáles son esas estrategias particulares? tenemos que esas estrategias particulares primero la una es una autentificación a través de un archivo xml entonces se llama xml autentificación provider y abrimos ¿no? tenemos en esencia en este en este tema de autentificación en esencia lo que tenemos en esta clase de autentificación provider es que esta clase nos va a permitir justamente llevar a cabo el tema de la de la autentificación a través de lo que es una clase una clase ¿cómo es? xml o a través de un archivo xml mérito por ejemplo entonces si nosotros podemos observar todo este proceso más bien tiene un método de autentificarse es el método que se está implementando a través de esta interfaz entonces vamos a ir viendo que déjenme en esencia lo que necesitamos para este tema de la autentificación a través de lo que es xml en esencia es trabajar primero con un archivo de usuario en xml este archivo lo que primero podemos definir bueno aquí tenemos un rol xpad lo que hace simplemente es darle una url de que identifique que usuario es el que con parámetros porque esta parte me dice bueno en esencia este url va a necesitar un usuario y yo lo voy a ingresar como parámetro un password y además de eso del usuario y el password también me va a identificar o a sacar el rol entonces en la línea 20 lo que defino es justamente yo voy a cargar un archivo xml que está en este paquete llamado meta info y el archivo se llama usuario file xml entonces yo debo cargar esta línea lo que define es primero que debo cargar un archivo xml luego lo que hago lo que hago en esta línea es crear una instancia una instancia con respecto a ese a ese objeto o voy a crear un objeto de tipo digámosle así xml que me permita en ese objeto ir cargando cada una de las líneas que están en este archivo xml entonces bueno aquí como ven lo que se trata de hacer por la idea principal de esto lo que es el archivo xml es tratar de primero ir generando justamente una instancia o usamos esto para crear instancias del constructor luego ir haciendo un análisis de este archivo xml el análisis propiamente lo hacemos a través de esta parte que dice documento xml builder parse files entonces cuando ya tenemos cargado ese documento aquí lo que le decimos es que bueno a través de ese documento lo que vamos a definir es leer una de esas líneas que están en ese documento para eso le pasamos el pad y ya construimos acá entonces con ese pad lo que vamos a hacer es analizar ese documento y tratar de justamente sacar una línea de ese documento entonces eso en esencia es lo que un poco hace entonces pronto si ustedes ampliar esta información tendrán que irse a un buscador y poner cómo leer un archivo xml a través de java para que ustedes vayan identificando cada una de estas partes y cómo pueden hacerlo entonces bueno esa es un poco la idea de lo que hace es esto entonces si observamos de la línea digamos así de la línea 20 a la 24 de la línea 20 a la 24 de la línea 20 a la 24 la idea es que primero carguemos el xml los usuarios la idea es esa carguemos todo el documento preparemos todo el documento hasta a través de primero hacer esta intercesión del constructor la idea es que carguemos el xml eso es lo que hacemos en esas en esas líneas ya la línea 27 lo que hacemos es ejecutar ese pad o ese xpad sobre el xml para poder buscar el usuario entonces ahí buscamos el usuario en esa línea si ven en esa línea 27 lo que hacemos ahí es tratar de cargar a través del xpad el xml buscar el usuario y el usuario la encuentra regresará a una instancia justamente y podremos utilizar una instancia de la clase principal de lo contrario regresaría un null entonces eso es lo que hacemos en la línea o en ese if entonces como me regresa si me regresa algo que sea diferente de null en roll le vamos a decir que justamente haga haga una instancia de la clase principal le mando el usuario y el roll para que haga esa representación de ese usuario y de ese roll logueado siempre y cuando en la línea la línea anterior o en las líneas anteriores en la 27 me cargue en eso la o lo que voy a hacer es como decía ¿no? tratar de de ejecutar el xpath sobre el xml para buscar el usuario si encuentra regresa algo de la instancia por ende yo le digo que en el if cargue principal o se instancie la clase principal ¿bien? si no pues regresaría un nulo no entraría acá y por ende no retornaría nada ¿ya? entonces eso es un poco la idea de lo que hace esta clase entonces yo me baso como les decía en este archivo está dentro de este paquete meta info entonces si ustedes se fijan primero lo que hice aquí es para crear este paquete es crear un nuevo paquete donde dice author buscar dentro de lo que es java en author o otros uno que diga paquete a ver ¿cómo es? ¿dónde estás? documento ¿dónde era? bueno déjenme encontrarle java aquí está java no aquí en java cogí uno que diga java paquete info ¿no ves? un paquete que muchos se desarrolla para lo que es información entonces ese paquete de venta info es un paquete de información entonces crea nuevos paquetes de información y generalmente son paquetes que están disponibles para el usuario para anotaciones o para poder tener digámosle así archivos compatibles con el tema de archivos de información entonces primero primero que lo realicé de esa forma creé un paquete de información al que le llamé meta info y en él coloqué el archivo xml que necesito para crear el archivo xml que necesito le di clic derecho en el paquete me fui a otros y en la parte de java no encontramos un archivo xml así que me fui a otros aquí puedo encontrar lo que dice justamente miren por acá está ¿no? un xml ¿dónde está? el javascript file aquí mismo creo que estaba no, no estaba aquí en java mismo me parece me fui a java tipo ¿dónde estoy? ¿dónde lo encontré? ya me olvidé xhtml html debe estar por aquí ¿dónde? no, aquí en xml perdón aquí están si ven xml entonces agregué un documento de xml el rato que ustedes agreguen el documento de xml ya me viene con una estructura o me define una estructura parecida a esta al que yo tengo ya me da el encabezado me da la versión me dice que estándar de codificación para los acentos y la parte del español entonces ya me pone me viene una estructura parecida a esta ¿ok? con otro nombre entonces yo les llamé users esta estructura fue definiendo en cada línea justamente miren los campos entonces que voy a leer un username un role y un password entonces y fue definiendo en principio tres usuarios un usuario administrador que va a estar en todas las autentificaciones que en este caso es marvic admin y el del role y el password de 1, 2, 3, 4 y otros usuarios entonces para esta autentificación primero que yo me valide esto ¿ok? ¿de acuerdo? y además de eso recuerden nos valimos de esto de este principal esta clase principal lo que va a hacer nada más es representar la parte de la autentificación entonces ¿qué tenemos en ese principal? que me va a servir para todas las autentificaciones este clase principal va a tener dos atributos un username y un role de alguna forma cuando instancie lo pase me va a asignar esto y esto lo importante o lo interesante es tener un two stream a poder llamar a este método que me imprima qué usuario y qué role es el usuario que se autentificó así de sencillo entonces nada más es una clase esta que me va a permitir establecer una vez que ya autentifico usarle el usuario y el role leí que si está en mi lista de xml para decirle que si se ha autentificado al usuario con tal role nada más eso es lo que me hace esta clase principal entonces en esta autentificación o esta estrategia de autentificación va a ser diferente a todas y las otras me permite justamente leer un archivo xml verificar si existe ese usuario con ese password para poder de alguna forma representar luego ese usuario y ese rol del usuario autentificado a través de esta clase llamada principal entonces esto es lo que hace la autentificación provider aquí cargo toda la parte del archivo aquí leo el archivo a través del pad porque el pad lo que tiene son parámetros donde le paso justamente el usuario y el password entonces una vez que le envío el usuario y ese password en esta línea lee identifica si está se carga en rol si el rol es diferente de nulo entonces significa que si existió ya y retorna esto si no adentro aquí pues retornará un nulo si algo pasa con la cargada del archivo me va a salir una excepción de que no existe el archivo y por ende retornará también nulo y finalmente si es que pasa de aquí significa que finalmente en este tri tengo que cerrar el archivo el file se carga justamente en aquí no aunque se lee aquí entonces tengo que cerrarle es como cerrar un archivo de bueno no entonces puedo yo cerrar o manejar un archivo también xml ustedes vi incluso en fundamentos de la programación se trabaja mucho con lo que son archivos planos aquí estamos trabajando con un archivo xml entonces no vamos a adentrar en detalle aquí está el archivo que leemos y la representación de una vez de que ya leemos el archivo la representación de lo que leemos lo hacemos en este en este principal y así así van a funcionar el resto de autentificaciones o el resto de estrategias la otra estrategia es la sql autentification entonces miren sql autentificación provider me va a permitir justamente implementarse a través de la misma interfaz lo mismo creo aquí una consulta lo que sería nuestra url lo que voy a consultar entonces nosotros vamos a tener una base de datos que ya lo vamos a dar para que ustedes lo creen una base de datos de la cual yo tengo una tabla que se llama user sobre la cual yo voy a hacer una consulta voy a consultar el usuario y el rol sobre ese rol yo voy a decirle que me saque los usuarios cuyo username coincida con este usuario cuyo password también lo enviamos entonces que voy a sacar voy a sacar el usuario y el rol de la tab usuarios coincida con el username que le voy a pasar aquí como parámetro usuario y el ya hago aquí pues aquí simplemente lo que hago es en esta autentificación en el constructor de este provider lo que hago es crear una instancia de un MySQL adapter este adapter justamente es otra clase que yo lo he construido para poder crear la lógica de la de la conexión al proveedor de esta de la una determinada base de datos en este caso de MySQL entonces eso en principio lo que podemos ir identificando de lo que tenemos en esta clase entonces la idea aquí es en el constructor tener una instancia de la clase MySQL adapter esta clase nos va a poder permitir obtener la conexión a la base de datos MySQL entonces vamos a ir viendo o ir detallando cada una de las cosas que hace esta parte sin embargo lo primero lo primero que vamos a ir identificando antes de tratar de irles definiendo cómo haría o qué es lo que hace esta clase cómo bien nos basamos en esta MySQL adapter para de alguna forma identificar qué es lo que necesitamos primero vamos a hacer algo y vamos a ver los requisitos para la parte de la de la conexión entonces qué necesitamos necesitamos tener un motor de base de datos MySQL entonces qué he hecho yo lo que he hecho es utilizar la herramienta SAM es una herramienta no sé si ustedes lo han utilizado de pronto ustedes incluso van van detenerlo es una herramienta como nos dice aquí si ustedes revisan la información o revisamos es una herramienta que ustedes lo han utilizado mucho entonces SAM es una herramienta de desarrollo tiene dos cosas importantes es una herramienta de desarrollo de software libre que consta de dos cosas fundamentales un motor de base de datos MySQL y un servidor de Apache Web en principio las primeras versiones o bueno incluso tiene como nos dice aquí el tema de lo que es el soporte para un intérprete de PHP y PERF entonces yo creo que es algo que ustedes o que muchos hemos utilizado para nuestros tener servidores apaches de un servidor web para utilizar este motor de base de datos como como lo es MySQL así que es la idea entonces yo lo que voy a hacer o lo que hice es descargarme para la versión o para el sistema operativo que están utilizando no sé si ustedes ya lo tienen pero en todo caso tendrán que instalarse ya entonces vamos a trabajar con esa herramienta y con la base de datos MySQL que está dentro de MariaDB dentro de la estructura entonces lo que vamos a hacer es descargarnos e instalar ya entonces vamos a basarnos en esa en esa herramienta de software libre para poder tener acceso a un motor de base de datos MySQL web entonces yo les quiero preguntar antes de iniciar van a poner una reacción o alzar la manito para ver cuáles tienen sus equipos instalado esa herramienta y cuáles no hacen por favor los que los que tengan instalado ya si tenemos tenemos dos ya si tienes quien más quien más tiene instalado tiene la mano la idea es que podamos tener a la mano ese motor de base de datos MySQL pues los que no tienen no van a poder probar pero bueno solo tenemos cuatro o cinco personas nadie más seguro bueno en todo caso necesitamos ese motor de base de datos los que no lo tengan no lo hacen a través de esa herramienta o tienen a través de otra herramienta o ya tienen instalado MySQL a través de otra herramienta la idea es tener MySQL instalado en nuestros equipos entonces cuál es la idea una vez que tengamos instalado en nuestros equipos vamos a crear una base de datos entonces yo le voy a ya les voy a pasar les voy a pasar como es el el script para crear justamente la parte de nuestras tablas entonces abrimos nuestro panel de control del SAM voy a arrancar lo que es Apache y lo que es MySQL y todo está bien listo ya podríamos identificar que corremos o que está corriendo nuestro Apache y nuestro motor de base de datos MySQL me voy a un browser a un explorador voy a entrar a localhost a ver si en realidad está corriendo esperemos se está demorando en cargar me parece que no algo pasó veamos que pasó ahí está lo vuelvo ahí más bien entonces ahí cargó ya el localhost entonces me da la bienvenida Sam y a mi Apache y MarianDB y PHP entonces para trabajar con la parte del motor de base de datos me voy a PHP admin de hecho yo por acceder no le puse ninguna clave de root a mi mi motor de base de datos si ustedes le pusieron o tienen una clave eso también es muy importante para tomarlo en cuenta voy a primero yo ya le tengo aquí definido mi mi como es mi base de datos yo lo voy a a tratar primero de eliminar la base de datos voy a tratar de eliminar esta base de datos primero así que lo voy a eliminar me dice si le voy a eliminar con ustedes trabajar desde hacer si hay inconvenientes en esta parte me van avisando de que se trata o cual es la parte de lo que necesitamos de construyendo entonces vamos a construir una base de datos a la que yo le voy a llamar voy a escoger el estándar U ETF8 le voy a escoger en Spanish 2 me va a dar el soporte de todo lo que son los caracteres especiales lo que es acentos y la ñ en nuestra parte del lenguaje y le voy a poner crear ya voy a tener la base de datos eso es lo que primero debemos tener no sé si hay preguntas yo me voy a detener ahí un ratito para de pronto si hay preguntas ¿cuál era el cotejamiento en general? ¿no? ¿cómo es? el SQL para la autentificación el script para la autentificación para la creación perdón del usuario entonces es lo que vamos a hacer con ese script vamos a copiarlo nos vamos a una sentencia SQL lo voy a pegar entonces vamos a tener la creación de una tabla user con tres campos user name que va a ser un bachar de 45 no nulo vamos a tener un password sea igual un bachar de 45 tenemos un rol también que va a ser un bachar y le vamos a decir que en nuestro caso el user name va a ser este este como es la clave primaria de la tabla ¿ok? y bueno aquí simplemente le estamos diciendo que vamos a utilizar por defecto para o por default la ingeniería de los campos de la estructura este ¿no? el estándar UETF8 ¿ya? entonces tengo la tabla el script le voy a poner continuar que se ejecute me dice que se ha devuelto un conjunto de valores vacíos pero se ha creado la tabla entonces si vamos acá ya tenemos users creado y si nos vamos a examinar pues tenemos justamente o bueno o nos vamos a la estructura ya veremos que se creó ¿no? en este orden user name password y roll nuestra tabla ¿ok? así de sencillo y claro tenemos una tabla vacía vamos a llenarlo así que vamos a nuestra otra vez a la estructura SQL perdón a lo que es SQL vamos a copiar ahora la parte de las inserciones voy a copiarle estas tres inserciones voy a a pegarlas entonces voy a insertar un usuario si ustedes quieren cambiar el administrador sobre todo para que ustedes se acuerden lo cambien yo le he puesto estos tres usuarios Marvin Medina y Olvera Olvera perdón a Medina entonces el primero es el que está en todas las autentificaciones porque es el usuario administrador pero los otros son diferentes con respecto por ejemplo a los usuarios de XML es un poco la idea una vez que ya tengo lo voy a poner continuar y se insertaron tres filas de tal forma que si me voy a examinar ya puedo ver los usuarios y si yo quiero más usuarios pues voy agregando más a la parte del de mi tabla entonces eso es lo primerito que debemos tener entonces vamos a acceder a esa base de datos vamos a tratar de leer los registros para poder autentificar no sé si estamos hasta ahí en un ratito se va a apagar mi máquina me conecto entonces de alguna forma yo les pasé todo el proyecto porque digamos se muestra que funciona el proyecto y que ustedes puedan trabajar con el mismo entonces para ver que tenemos ya en parte real cómo trabajar con una base de datos entonces ustedes ya han trabajado con bases datos conexiones a Maya SQL así que ya vamos a identificar que ustedes esa parte entienden así que en todo caso vamos a tratar de ir definiendo esa parte respecto al tema de lo que es el manejo de estas de estas tablas de de Gracias. 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 Sería que lo que tenemos, ¿No? Ahora, nos vamos a esta parte. Una vez que ya tenemos nuestra, perdón, nuestra base de datos, vamos a identificar lo siguiente. Como justamente yo trabajé para la conexión de la base de datos. Entonces, lo que tenemos en este SQL Authentication, primero es que nosotros necesitamos una clase que va a ser todo el proceso de la conexión a la base de datos. Y esa es mi tabla o mi clase llamada MySQL Adapter. Entonces, yo me valido de otra clase esta para poder hacer la conexión a la base de datos. Entonces, esa conexión justamente lo tengo en esta, en esta clase que se llama MySQL Adapter. ¿Sí? Y esa clase MySQL Adapter me permite generar el tema de la conexión. Entonces, ¿Qué hicimos aquí? Es algo muy sencillo. En principio, yo lo que hice a través de estas variables es ir cogiendo los parámetros para la conexión. Esos parámetros lo tengo en un archivo de propiedades. Entonces, está en el paquete Metainfo y que le he llamado DBMISQL Adapter. O que es de tipo propiedades. Entonces, ese archivo es donde justamente comenzamos a tener todos los parámetros para la conexión. Entonces, miren, si el parámetro de la conexión a mi base de datos cambiaría, simplemente es aquí donde cambiaría. Entonces, este es un archivo. Vuelvo a insistir que le creamos como un archivo de propiedades y que me voy a otros y ahí encuentro lo que son archivos de propiedades. Entonces, propiedades file, miren. Entonces, le creé ese archivo. Lo único que puse es la denominación de los campos para la conexión. Un cost, un puerto, el nombre de la base de datos, el usuario con el que me conecto al motor de base de datos y el password. En mi caso, el password es en blanco, ¿No? Si ustedes tienen un password para el root de la conexión de ese motor de base de datos, tendrán que ponerle la clave. En mi caso, lo tengo en blanco. Y de esa forma lo guardé o creé el archivo. Entonces, lo que hacemos en este MySQL Adapter es hacer el proceso de conexión. Entonces, primero que en esas, en estas variables, yo voy a definir todo lo que voy a ir leyendo acá. Entonces, aquí voy a tener la base de datos. Voy a tener que en este voy a tener el host, el password, el post y el user. Entonces, en este bloque estático, yo voy a registrar primero de entrada lo que voy a registrar desde el driver o el conector de MySQL. Para poder yo conectarme a ese JDBC o ese conector de MySQL, lo vamos a hacer a través de un JDBC. Tengo que, primero, para poder generar una instancia o para poder registrar ese driver, yo tengo que justamente añadir a mis librerías ese conector. Entonces, eso es lo que he hecho. ¿Ven? Aquí tienen un conector o el conector de MySQL que permite trabajar con el driver de MySQL. Entonces, ustedes esto ya lo han de haber hecho, pero en todo caso, ¿cómo lo hice? Lo que hice primero es irme a la página de MySQL o más bien yo le puse o le busqué el conector, le puse JDBC, MySQL conector. Así le busqué. Claro, me fui a la página de MySQL donde me puedo descargar el conector de MySQL. Como yo le quiero agregar a una librería para poder desde ese ahí no instalarle como, como la parte de dentro del sistema operativo. Lo que hice es buscar justamente este conector, irme a donde dice plataforma independiente, descargar el SIF de este controlador o de este conector para poder tener acceso justamente al driver de MySQL. ¿Sí? Entonces, escogí este que dice SIF, me descargué en algún lado, no gracias, si quiero puedo iniciar sesión para que se me descargue, pero si no, le digo no gracias y comienza la descarga. Así de sencillo. Con eso ya puedo tener el controlador o el conector de lo que es el JDBC de MySQL. ¿Ok? Entonces, una vez que lo hice eso, lo que hice es descomprimir el conector que ya lo tengo aquí. ¿Ven? Entonces, una vez que ya lo tengo, este archivo o la carpeta descomprimida del conector de Java, tengo que agregarle a mis librerías del proyecto. Entonces, me fui al proyecto, me dicen si se está viendo, ¿no? Me parece que estoy compartiendo la parte del explorador. ¿Sí? No, no creo que estoy compartiendo. Esperación aquí. Entonces, ¿por qué no me avisan? ¿Por qué no me avisan? Entonces, vuelvo a repetir. Lo que hice es un buscador, vuelvo a insistir, perdón. De hecho un ratito que no se me aparece. A ver, déjeme un ratito. Se me está bloqueando la parte de la compartición. Bueno, ahora sí. Entonces, bueno, me fui a un, a un buscador cualquiera, le puse MySQL JDBC Connector. Me entré a la página donde dice mysql.com y aquí me dice Download Connector JDBC. Ingresé, ingresé y la idea es instalarlo a través de una librería en mi proyecto, no a través del sistema operativo. Así que, esta es la versión. Voy a escoger la que dice Plataforma Independiente. Voy a descargar el JDBC. El conector de JDBC para MySQL. Entonces, descargo el SIP, se me va a descargar, voy a esperar un rato que se me descargue. Entonces, eso es lo que hice, ya lo está hecho, sino que bueno, estamos dando la demostración. Una vez que ya está descargado, le descomprimo, tengo la carpeta del conector de Java, el JDBC de Java. Para poder activar el driver o el controlador de este JDBC para MySQL. Es un tema muy importantísimo. En esto no lo puedo hacer, ¿no? No puedo hacer la conexión a la base de datos sin este controlador. Sin activar el driver de MySQL. Entonces, una vez que ya tengo descomprimido, ahora sí le voy a anexar como una librería de mi proyecto. Entonces, me fui a librerías, por esto este proyecto está hecho bajo ANT, no bajo MAVING, que es un poco más complicado generar la parte de las dependencias. Sin embargo, sí se lo puede hacer. En todo caso, yo me fui aquí, le di clic. Las librerías, una vez que ya sé dónde está mi carpeta descomprimida o mi carpeta ya utilizable de lo que es el SIF, de este hard o este SIF de lo que es el JDBC, ¿no? Vengo acá, le doy clic en hard, busco la carpeta que en este caso en mí estaba en descargas, le busco, miren, ya eso lo hice. Aquí tengo justamente dentro de la carpeta este que dice MySQL conector Java y la versión correspondiente. Le puse open. Automáticamente ya lo tengo en mis librerías el conector Java y ahí va a estar justamente toda la parte que me permite conectarse con el JDBC. Entonces, todas las dependencias de esa librería. Entonces, con esa dependencia o con esa librería, yo ya puedo registrar el driver. Para registrar el driver, esto ya es una actualización, ¿no? Esta actualización me parece que a partir del 2012 o algo más adelante, inicialmente teníamos solo así para poder actuar, ¿sí? MySQL.jdbc.driver. Entonces, ahora ya es de esta manera. El conector J, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que hace referencia. Entonces, este bloque estático me va a permitir simplemente trabajar con la activación del driver de MySQL. Entonces, creo una instancia a ese driver para poderlo generativo o registrarlo. Tengo dos métodos. Un método que me hace el tema de, bueno, obtener la conexión y al mismo tiempo para obtener la conexión, crea la conexión. Entonces, como ven, aquí en conexión string, llama a este método que está abajo, es crear la conexión. Entonces, en este variable cadena, lo que se va a almacenar es toda la cadena de conexión. Y, de alguna forma, lo que estoy haciendo aquí es simplemente luego imprimir esas dos cadenas. ¿Sí? La clase es ahora la que me estoy conectando. Entonces, pero la lógica propiamente dicha de la conexión está acá, en este método. La crear conexión. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Aquí primero leo, o en esta parte lo que hago es justamente leer las propiedades. ¿Ok? Y para eso utilizo otra clase. Una clase llamada Proporty Utils, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo esa clase. Proporty Utils. Esta clase me va a permitir leer el archivo de acá arriba. El mMySQL y Proporty Utils. Entonces, es un poco lo que hace esta clase Proporty Utils. ¿Ok? Un poco esa es la idea de lo que hace esta clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el chat? Perdón. Déjame ver. ¿No se envió, dice? ¿No se envió el archivo? ¿Sí tuvieron a la mano el archivo Authentication? No, sí. Sí tuvieron, ¿no es cierto? Ya. Listo. Entonces, bueno, ahorita estamos explicando esta parte, ¿no? De lo que en realidad necesitamos, ¿no? Entonces, bueno. Vamos a darnos cuenta que... La idea es esa, ¿no? La parte de la conexión. Entonces, miren. Este MySQL Adapter tiene esta propiedad Conexion. ¿Sí? Entonces, tiene este método Conexion. Si ustedes se fijan, la parte de este método, la idea es ir trabajando con la parte de la conexión. Entonces, lo que hace este es, a través de esta variable property, es justamente ir obteniendo esas propiedades. ¿Sí? O los valores de ese, de esa, de esta... De este archivo. ¿Sí? El host, el port, el de Angular. Porque en principio, claro, yo le leo y lo leo en esta línea. Debe properties. Y justamente eso es lo que dice aquí. Que cargue lo que está en esa línea, que en propiedad utils. Entonces, esta propiedad utils, él es el que me va a permitir, de alguna forma, leerlo a través de esta variable, que es de clase int de string. Entonces, lo que hay, lo que estoy haciendo es una lectura, una cadena, en todo caso. Así de sencillo. Y luego me voy a la parte de, de este properties. ¿Ven? Creo justamente un properties y lo hago o lo cargo a través de este método. Entonces, ¿qué me permite hacer eso? Llegar acá. Que yo puedo utilizar un get properties para ir pegando en cada una de estas variables, tipo string, esas propiedades. Lo que hago aquí es crear una cadena de conexión. Entonces, esta cadena de conexión, me digo, de hecho, le digo que el JDBC MySQL, le añado el host. Luego le digo dos puntos, le pongo el puerto. Entonces, el puerto que se lee de acá, en este caso sería el 3306. Entonces, eso lo estoy diciendo. Y eso es lo que me permite hacer esta create connection. Crear un URL de conexión. Así de sencillo. Para crear el URL de conexión, yo debo acceder a ese archivo de propiedades. Y esta clase properties es el que me permite tener esta clase o esta propiedad. Cargar propiedades, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. O este método, cargar propiedades. Entonces, lo adproperty me permite cargar cada uno de esos aspectos o cada uno de esos campos. Una vez que ya los cargo, creo una cadena de conexión, lo voy cargando, ¿no? Entonces, la cadena de conexión, o el URL típico para conectarme, ¿no? O el host, o el puerto, la base de datos, el usuario y password. Y de alguna forma, lo que estoy haciendo en este create connection, también es que se imprima esta cadena de conexión. Retorno la cadena de conexión. Y esa cadena de conexión viene acá. Eso es lo que retorna este método de acá abajo. Entonces, con esa cadena de conexión, yo lo que hago es justamente devolverle esa conexión a través de este método. Entonces, lo que hago aquí es conectarme a través del driver, utilizo la propiedad de get connection, le mando el URL, imprimo, aquí solamente imprimo, aquí solamente imprimo la activación del driver, ¿no? O de esa cadena de conexión. ¿Ven? Y obtengo el nombre de la clase que comenté y esa clase que generó la conexión. Aquí retorno la conexión. Y aquí, esto en base a esa conexión, ya lo tendría aquí, miren. ¿Sí? Tengo la conexión. Entonces, aquí ya obtengo la conexión. Entonces, con esa conexión, recuerden, creo un statement. Primero tengo que inicializar o crear un statement. En base a ese statement, primero lo que hago ya teniendo el statement, crear una cadena o el sting de... De la consulta. Entonces, como yo ya tengo acá el sting o el URL de la consulta, lo aplico acá y le mando, en este format, le mando los parámetros. Es como un printlf, ¿no? Que necesita los parámetros dentro de esta cadena. Y eso es lo que le estoy diciendo acá. Por eso necesito dos parámetros. De tipo sting. ¿Ven? Entonces, le mando esos parámetros de tipo sting a esta cadena que se llama query user. Aquí, un result. Un result. ¿Sí? Donde justamente le mando esa cadena. ¿Qué va a ser ese result? Pues imprimirme justamente. O con ese result puedo imprimir en pantalla. Y esta parte. No más que imprimir en pantalla, yo le hice que se active o se cree una instancia de la clase principal con ese usuario, ese rol. Entonces, al ponerle sting, estoy obteniendo justamente ese resultado. Ese necesito el username, necesito el rol. Entonces, estoy haciendo, digámosle así. Se imprime el usuario y el, o que mande el usuario y el rol, esta clase principal. ¿Sí? Como pueden ver, yo lo pude, lo pude hacer que se imprime en pantalla simplemente. O no. Lo instanciado en una clase para que esta clase sea la encargada de presentar el usuario y el no. Entonces, aquí en esta parte connection, me devuelve la conexión. Lo hago acá. ¿Dónde lo hago? En este método. Este método utiliza otra clase. Me permite justamente acceder o cargar primero este archivo. Carga este archivo, esta clase. Lo adproperto. Carga las propiedades. Entonces, eso es lo que hace el adproperto. Entonces, una vez que cargo todas las propiedades, les voy colocando a través de obtener esas propiedades en cada una de estas variables. Veo una cadena de conexión, lo mando acá. Con la cadena de conexión, provoco la conexión a través del driver. Y bueno, imprimo esa cadena de conexión. Y ya vamos a ver cómo sale. La mente por ahí. Entonces, una vez que ya tengo, devuelvo esa conexión y lo utilizo en esta parte. Con la conexión ya establecida, creo un statement para poder hacer la consulta. Entonces, creo un string de consulta con esto que tengo acá, con el URL y los parámetros. Y ahora sí, con ese statement, o con ese, con ese, más bien, ya he creado el statement y con esa, o sea, el string de consulta, le digo que se ejecute justamente la consulta. Ejecute el statement, ¿no? El de JUT QUERY. Le mando la consulta o el URL de la consulta, el string de la consulta, justo se ejecutará. Entonces, el QUERY NEXT, lo que me permite es ir justamente controlando la consulta. Entonces, digo, mientras haya algo, búscame justamente el siguiente. Entonces, en el siguiente, de cada uno va obteniendo el user y el run. Eso se autentifica en principal. Entonces, aquí me va a ir buscando, ¿no? Entonces, en QUERY, me va a ir buscando. Entonces, si hay algo en QUERY, me va a devolver, se va a instanciar en principal. Con esto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea de lo que hace esta parte. Así tendríamos ya la parte de este tipo de algoritmo, la autentificación a través de lo que es este SQL. Por eso, hemos ido uno, hemos utilizado otras clases. En la parte de utilidades, hemos utilizado un MySQL DB Adapter que me permite devolver la conexión. Y un archivito sobre cuáles están los parámetros o las propiedades de conexión. ¿Sí? Claro. Yo no me pude haber complicado mucho. Pude haberle hecho aquí, en el Authentication Provider, toda la lógica de conexión. Y con eso, le mando directamente los parámetros y todo. Y no me... No me... ¿Cómo es? No hago tanta... Tanta cosa, ¿no? Lo puedo haber hecho directo. ¿Sí? Ejemplo, por aquí creo que tengo una. ¿Sí? Yo pude haberle hecho esto, ¿no? No, esta no vale. Esta me parece que es conexión con Postgres, ¿no? Yo pude haber hecho esto, ¿no? Déjenme ver si tengo aquí. No es el mismo que es. No, no, no es esto. Déjenme ver. Estructura. Patrón, estrategia. Este es el anterior. ¿Dónde tengo? Por aquí tenía justamente una conexión en la que estábamos trabajando antes de... Primero, para ver que nos salga esta parte. Java Application. Aquí, MySQL Conexion. ¿Sí ven? Yo pude haber tenido esto rapidito, ¿no? Necesidad de hacerlo todo ese procedimiento. En una sola, ¿no? Entonces, miren. Aquí está el URL de conexión. Y le mando directamente el root y la clave. Y ya en la parte de activar el driver, lo tengo directamente. ¿Sí ven? Entonces, listo. Lo tengo el driver. Miren. El driver de conexión. Y para eso, claro. También en la librería del proyecto está el conector de Java. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago es justamente con esa... En esta variable de conexión. De tipo connection. ¿Sí? Tener la conexión. Y directamente le mando el URL, el usuario y la clave. Para no tener que hacer todo el proceso. De haberle hecho una sola. ¿Sí? Aquí tengo, miren, la... El statement. Que ejecuta un update para insertar. Aquí estoy haciendo una inserción. Nosotros acá estamos haciendo una consulta. Y bueno. Y en resultado, un result... Devuelvo esa... Una consulta. Miren. Ejecuta un update. ¿No? Lo mismo que estamos haciendo aquí. Lo mismo que estamos haciendo aquí. ¿Sí ven? Entonces, igualito. Lo mismo. Pero acá, sí mismo todo. ¿Sí ven? Entonces, hago la inserción. Luego hago una consulta para que me seleccione todos los usuarios. Y controlo con el rednext. ¿Sí? Para que vaya justamente encontrando. Si encuentra algo, lo imprimo. Y eso lo hago a través del getString. ¿Sí ven? Entonces, aquí lo que hago es imprimir todos los que ya inserté. Entonces, lo mismo estamos haciendo acá. En esta parte de... Perdón. Aquí, ¿sí ven? Entonces, voy... En vez de imprimir, le estoy mandando que se distancie en esta clase para que me presente a través del getString de esta clase. Esa es un poco la idea. Entonces, lo mismo que se hace aquí. Lo hemos hecho en... Modularizado, digámoslo así. Obtenemos la conexión. ¿Sí? A través del MySQL Adapter. Obtenemos la conexión. Veamos el statement. Claro, en el MySQL Adapter, hacemos un proceso de obtener de otro archivo las propiedades de conexión. Lo que hacemos o lo que aquí lo tenemos de forma directa, ¿no? Estos de conexión. Y claro, el URL también, ¿no? Entonces, aquí lo ponemos directo. Y la base de datos. Entonces, nosotros acá lo hacemos por separado. Entonces, para que un bloco ustedes incluso tengan... O vean la forma de ir manejando esto. Entonces, bueno, sigamos. Y aquí ya tendríamos el SQL Provider. Con todos sus utilitarios. Voy a cerrar esto. Esto voy a quitarle. Entonces, en este patrón, o en esta autentificación estrategia, ya estamos viendo la parte de los proveedores, ¿no? Entonces, ya estamos en el SQL. Vamos ahora al último, que es el Memory Authentication Provider. Entonces, este es muy simple. Vamos a tratar de simular que tenemos su buen memoria. Para eso, nos vamos a basar en... ¿Cómo es? En otra clase. En una clase llamada Own Memory Database. Lo único que vamos a hacer es tratar de simular dentro de una lista, dentro de una estructura de datos, una lista de usuarios. Vamos a tratar de simular que lo que estamos es accediendo a memoria, a una base de datos memoria. Donde tenemos un método que se llama encontrar usuario o localizar usuario. Y una vez que lo actualice, se vuelve a principal, a instanciar esta clase, mandándole el usuario y el rol. ¿Ok? Entonces, utilizamos una clase llamada Own Memory Database. Entonces, creé una clase como utilitario, por eso está dentro del paquete utilitario. Lo único que hace es tener una lista. ¿Ok? Claro, lo agregamos a través de una llave, ¿no? Entonces, es un HashMap, como un diccionario donde tengo una clave y su información. Entonces, lo que hice es crear un método llamado encontrar usuario, un nombre de usuario, el cual le digo que retorne el usuario en el Get, cuya coincida con el nombre. Entonces, lo que hay que hacer es mandarle la llave para que busque y obtenga ese name. Entonces, obtiene el name del que estés aquí. Eso es lo que hace el encontrar. Entonces, eso es todo, ¿no? Encuentra el usuario con el nombre, lo devuelve y le instancia la clase para mandarle ese nombre y ese rol de ese diccionario, ¿no? Así de sencillo. ¿Ok? Claro, siempre y cuando el usuario, el nombre del usuario coincida o también el password de ese usuario buscado coincida con el password que yo mando. Si no, pues no va a retornar nada. Entonces, nada más. Eso es lo único que hace. Miren. Con estas dos clases. Si vas en esta para poder tener una lista o un diccionario de usuarios, otro para obtener ese, uno de los valores de ese diccionario. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tenemos todas estas clases, los proveedores o las estrategias concretas con sus utilitarios, nos vamos a la clave, la clave de esto. Es el componente, ¿no? Lo que habíamos dicho en nuestra estructura. Entonces, ¿cómo le llamamos a nuestro contexto? Perdón. A nuestro contexto le llamamos authentication provider. Esta es la clase contexto. ¿Ok? Tiene dos métodos. Yo le pude hacer este método. Bueno, primero una referencia. Cada una o a cualquiera de las estrategias concretas. ¿Ok? Este es primero. Recuerden. Un atributo que hace referencia a cualquiera de esos objetos, a las estrategias concretas. Ya sean a Memory Authentication Provider, a SQL Authentication Provider o a XLM Authentication Provider. A la que yo escoja. Entonces, primero tengo referencia a esos objetos. Luego pude haberlo hecho en el constructor, pero bueno, aquí lo he hecho en un método llamado Save Authentication Strategy. Es el que me va a permitir escoger entre las estrategias concretas. ¿No? Entonces, bueno. Por eso le paso la autentificación o la estrategia concreta. Se asigna a este atributo. Entonces, ya con este atributo veo justamente un método que se llama autentificación. Que de alguna forma me va a devolver una autentificación, un objeto principal. ¿Con qué objetivo hagas? ¿A que me devuelva el objeto o la representación de la autentificación? Recuerden, en principal está cómo represento la autentificación. Entonces, para esa autentificación yo mando el nombre del password. El nombre de usuario del password. Entonces, si digo, si ya tengo algo, si ya escogí la estrategia, lo que hago aquí, bueno. Si es que no he escogido la estrategia y este es null, creo o lanzo una excepción. No me diga que la autentificación o la estrategia no está definida porque no escogí. ¿O qué pasaría si ya escogí la estrategia y si hay algo? Entonces, en esa variable o esa estrategia escogida, llamo al método a autentificarse. Entonces, cada una de estas estrategias, como por ejemplo, un memory autentificación, tiene el authenticate. Si ven, hace la parte de la autenticación. Lo mismo pasa con el authentication SQL, en el authentication, donde hace la lógica de conexión a la base de datos. O la autentificación del SQL, que también tiene la lógica de la lectura del archivo XML. Entonces, eso en definitiva es lo que hace este contexto. Nosotros lo he llamado autentificación, el proveedor de autentificaciones. Entonces, miren. Entonces, activa la autentificación de la estrategia seleccionada. En otras palabras, manda el usuario y el pascual. Cada una de esas autentificaciones, si ustedes se fijan, devuelve justamente un principal. ¿Ven? Entonces, eso es lo que vamos a obtener acá. Bien, un principal. Que eso es lo que devuelve. Entonces, como retorna la autentificación de las estrategias particulares, un principal. Entonces, también esta debe devolver un principal. Por eso es lo que hemos dicho. ¿Qué retorna esto? Retorna un objeto de la clase principal. La clase principal, lo único que hace es representar la autentificación. Eso es todo. Ya tenemos, o esto es lo que nos indica el contexto. Entonces, ahora sí, como ya tengo el contexto que me permite escoger, dámosle así, bueno, este es el método en realidad que permite escoger la autentificación y llamar a la autentificación de esa estrategia, porque aquí me permite escoger la estrategia y aquí llamar a la autentificación de esa estrategia. Una vez que ya tengo eso, me voy al programa principal. El programa principal, bueno, voy a utilizar la clase Buffer Reader, como le hicimos el ejemplo anterior, para la lectura de datos. Pero creo un contexto. En nuestro caso es el proveedor de autentificaciones. Es un contexto. Sobre ese contexto, bueno, le instancio y lo almaceno en esta variable contexto. ¿No es cierto? Ya les he hecho una sola línea. Esa es la idea. Crear un contexto. Nosotros les llamamos el proveedor de autentificaciones. Entonces, con el contexto trabajo para yo decirle qué autentificación como cliente quiero. ¿Qué estrategia quiero utilizar? Entonces, bueno, aquí va el menú. La una es que yo coge la estrategia o la autentificación en memoria. La otra es la autentificación en SQL. Y la otra es la autentificación en XML. Entonces, selecciono, le digo que selecciona y le ingresa en opción. Pude hacerlo con un case, le hice con un if. Entonces, si yo escojo la una, lo que voy a simular o voy a decirle que estoy en la autentificación, o la que seleccione es la autentificación. Ahora sí, del contexto, primero digo, llama al método, escoge la autentificación. Entonces, miren, en el contexto, en el proveedor de autentificaciones, aquí está el set. Este es el que me asigna estrategia escojo. Entonces, le mando, estrategia escojo. En este caso, si es la uno, escoge la memory authentication provider. Si es la dos, le mando, en cambio, la SQL Authentification Provider. Si es la tres, le mando la XML Authentification Provider. Entonces, en contexto, voy a tener una de estas estrategias, de este tipo de métodos de autentificación. Una vez que ya tengo el método de autentificación escogida, le digo, bueno, ya vas a autenticarse. Tienes que ingresar el usuario, tienes que ingresar la contraseña. Ahora sí, me voy a principal, porque lo que devuelve este contexto de punta autentificación, donde estoy, miren, devuelve en principal. Entonces, yo le digo, voy a llamarle a este método de autentificación del contexto. O como me devuelve un objeto principal, tengo que crear un objeto de ese tipo, de esa clase. Entonces, le digo, llama, del contexto llama a este método, autentication, y para eso mando el usuario y el password. Con ese usuario y password, lo que hace ese autentication, justamente, usar la autentificación escogida y entrar a cualquiera de las autentificaciones de las estrategias particulares. Me devuelve un objeto principal. Me dice, y aquí imprimo, ¿no? Y digo, si principal es diferente de nulo, lo que voy a hacer es, autentificación exitosa, imprime ese objeto principal. Me va a devolver el usuario y el rol. Claro, aquí he hecho un artificio para que me ponga que esta pregunta sea no. Pero, porque como ya se autentificó, no necesita preguntarle si necesita cambiarse de estrategia para poderse autentificar. Si ya se autentificó, ya, de entrada ya no va a preguntarle que cambie de estrategia de autentificación. Paso contrario, ¿qué pasaría si no puede autentificarse? Si no puede autentificarse, significa que, claro, no devuelve este, este, un valor, o devuelve un valor nulo en este, en este objeto. Prende, significa que es nulo P1, y me va a decir usuario contra señal inválida. Y ahí le pregunto, ¿deseas cambiar de método de autentificación? Entonces, y aquí es donde Leon pregunta. Y digo, sí, entonces voy a volver a entrar al ciclo, voy a volver a hacer todo de nuevo para que escoja otro criterio de autentificación. Y eso es todo. Entonces, probémosle. Este proyecto medio, medio interesante, ¿sí ven? Voy a correrle. Esperemos que todo salga bien. Esperemos un ratito, se demora. Entonces, miren, ahí tengo las opciones de autentificación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si escojo la de On Memory Autentification? ¿Sí? Si yo escojo la una, me dice la que autentificación On Memory ha seleccionado, favore autenticarse. Entonces, si yo voy acá a la de On Memory, me basé en esta clase. Vemos que tengo estos usuarios. Lo vemos con el usuario, por ejemplo, Marvick. Es el usuario administrador. Marvick. ¿Sí ven? O el usuario. Uso, está mal escrito, ¿no? Bueno, ahí ya lo voy a poner bien. Usuario y contraseña. Entonces, mi contraseña ha sido 1, 2, 3, 4. Y está bien. ¿Esclararía la autentificación o se autentificaría? Basta. Y que saldría del programa. Autentificación exitosa. Y miren, miren lo que me devuelve. Un objeto de la clase principal, imprime el 2Stream de ese objeto. Eso es lo que estamos justamente diciéndole aquí. Si ese objeto, se imprime el 2Stream. ¿Sí ven? Entonces, imprime. Y listo. ¿Sí ven? Entonces, prueba que sí hay Marvick. Y lo sabe. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a correr el programa? Vuelvo a escoger la misma opción. Pero en este caso me voy a la base de datos y escojo, por ejemplo, R López. Ya como usuario, R López. Le voy a poner una clave que no corresponda a R López. Por ejemplo, voy a escoger 1, 2, 3, 4 que no corresponde a R López. Miren, me dice usuario o contraseña válidos. ¿Desea cambiar de método de autentificación? Para poder autentificar. ¿Por qué no puede con ese? Le digo sí. Entonces, como escogí sí, le dice otra vez. Ahora sí. ¿Quieres con el mismo? Voy a escoger ahora el 2. Voy a irme SQL Authentication. Dice Authentication SQL seleccionada. Por favor, autentificarse. Usuario. Entonces, miré a la base de datos. Perdón. Déjenme un ratito visualizarles esta parte. ¿Ya? Entonces, miré a mi base de datos. Perdón, un ratito. Voy a escoger mi base de datos. Ahí está. Tengo un usuario, por ejemplo, Medina 2, 3, 4, 5. Vamos a probar con ese. A Medina. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. Bien. Se autentificó. El proceso de autentificación hicimos que se imprima la cadena de conexión y la del driver. Además de eso, le estamos diciendo, sí se conectó a la base de datos. Si ven, se conectó, no hay ningún problema. Además de eso, la autentificación fue exitosa. Imprime el usuario. Y en este caso, en cambio, este usuario es cajero. Miren, el rol. Ahí me conecté a la base de datos. Pasaría, yo me ingreso otra vez a la, o ejecuto de nuevo. Vuelvo a escoger la 2, pero me equivoco. A Medina. Y pongo 1, 2, 3, 4. Me dice, usuario, se conecta a la base de datos. Y ven, se conecta a la base de datos. Pero no se autentifica. Porque no hay el usuario. Entonces, o la contraseña es inválida. Entonces, me pregunta, ¿se desea cambiar de método de autenticación? Digo, sí. Ahora probemos la 3. Voy a escoger la 3. Vamos a ver que en el archivo XML, veamos qué tenemos. Tenemos, por ejemplo, a Gperes. 2, 3, 4, 5. Entonces, yo escojo Gperes. Ya. Gperes. Y es 2, 3, 4, 5. ¿Ven? Yo le pongo. Autentificación exitosa. Me sale el nombre y el rol de este, que también es cajero. Finalmente, probemos con este último. Vuelvo a ejecutar. Claro, es que si ya se loguea, ¿para qué prenderme de autentificación? Ya entró al sistema, ¿no? Pues vamos a escoger la 3. Y escojamos un usuario incorrecto. O una clave incorrecta. F. Suárez. Y vamos a ponerle que el usuario está bien. Pero le voy a poner 1, 2, 3, 4. Mi contraseña. Simplemente me dice, usuario, contraseña, inválida. Y así voy probando hasta ingresar. Entonces, puedo coger nuevamente la 2. Coger el usuario administrador de todo, que es Marvig. 1, 2, 3, 4. Y ahí me sale. ¿Sí ven? Exitosa. Marvig es el administrador. Entonces, algoritmos diferentes. Base a un algoritmo ya establecido que se llama autentificación. Preguntas. Yo quiero autentificarme a través de otro método. Simplemente le agrego como un, como una estrategia concreta. ¿Qué les pareció? ¿Pudieron? ¿Pudieron comprobar ustedes? ¿Pudieron o no pudieron comprobar? Me dice Mateo. ¿Pudo comprobar? Mateo Martínez. ¿Pudieron comprobar? Sí, je. ¿Sí? ¿Sí resultó? Entonces, esa es la idea. Dayanara, ¿cómo le fue? Dayanara, ¿está o no está? Sí, sí valió. Es que se está cortando el internet. ¿Seguro? ¿Sí valió? Sí. Ya, chévere. Bueno, no voy a revisarles si ha valido o no valido. Ya depende de ustedes. Ahí tienen ustedes el proyecto. Espero que ustedes lo prueben, por favor. Si no le tenían a la mano, sobre todo la parte de base de datos, no hay ningún problema. Prueben el programa con las otras opciones. Con XML y un memoria, ¿no? Entonces, bueno, en memoria estamos simulando que a través de ese diccionario de datos, cómo van quedando en memoria los diferentes usuarios. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de esta implementación. Entonces, miren, ya algo donde podemos incorporar el tema de base de datos, ¿no? O la conexión a base de datos, la conexión a otro tipo de proveedores de información. Entonces, si ven, muy interesante lo que podemos ir definiendo sobre lo que podemos ir trabajando con ustedes. No sé si, bueno, este archivo me parece que, déjenme verlo donde tengo. Entonces, sí, sí, noto. Sí, sí, no es algo así. Gracias por ver el video.